La bendición de los frutos es como empezar a calentar los motores de toda esa catarata de eventos que se vienen con bendimia. Una bendimia donde San Rafael creo que tiene una de las fiestas más importantes de toda la provincia y que bueno, nosotros queremos desde el municipio darle el marco que se merecen no solo nuestras reinas, sino en nuestros productores. Para nosotros la producción es muy importante, ojalá vuelva a tener el brillo que tuvo en otras oportunidades, que le dio la posibilidad no solo a nuestros antepasados, sino a toda esa gente que vino de distintas partes del mundo, de distintas colonizaciones a trabajar la tierra de nuestro sur. Cerebro también que hayan estado como cristianos las dos iglesias, tanto la iglesia católica como la iglesia evangélica, bendiciendo a todo nuestro pueblo, deseándole cosas positivas, buenas. Creo que todos podemos, todos los días cuando estamos en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, bendecir todo lo que nos pasa. Así que es muy lindo como acto en sí y bueno, desearles a todos una feliz bendimia. Realmente tenemos muy buenos libretistas, tenemos equipos técnicos, artistas, bueno, todo lo que significa la preparación del guión y todo lo que es el desarrollo, donde año tras año tratamos de que sea algo nuevo. Y creo que la vida es renovarse, es cambio, estar generando cosas nuevas. Así que también nuestros agricultores necesitan cosas nuevas. Vamos a tener que trabajar para que también puedan superar la crisis hídrica. Y bueno, van a ser necesarias otras formas de cultivar, ¿no es cierto? Otras formas de regar y bueno, todo va a venir, si Dios quiere, para bien de toda nuestra comunidad. Así que bueno, estamos muy esperanzados en que Bendimia siga teniendo este brillo, este color y encuentre a la familia San Rafaelina acá gozando de este espectáculo. Muchas gracias realmente. Bendimia, bendimia, bendimia.